El mundo es una cruel mentira, el humano y sus toxinas ven y aspiran Transpirando el loto y el rencor, inmersos de falsedades como vapor Y rabiantes de maldad jamás podrán apagar su soledad Rodeados de sus semejantes nunca serán seres plenos Abundantes de tristezas y demencias delirantes Planeta podrido que venera una imagen Árboles torcidos, ríos de sangre, el cuervo postrado en la cruz errante Mirada perdida del majestuoso vigilante Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja Y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad No nos contaron que ya nacemos enteros Que nadie en la vida merece cargar en las espaldas La responsabilidad de completar lo que nos falta No hay espacio para formalidades, no esta noche solo usted y yo Sabiéndonos hambrientos convencidos de que lo único que nos detiene es el maldito primer paso Quiero proponer un brindis por la humedad entre sus piernas Por el meloso silencio y la sala media luz Les recuerdo que hoy, hoy no existe el tiempo, ni edades, ni peros, mucho menos límite para la imaginación Estás loca, sé que estás loca Y que tienes tanta dulzura en los ojos que me matas Y cuando cierras los ojos pareces una niña inocente La última vez que te besé me enferme de ti Dicen que no quiero sanar porque debería Quiero ir al infierno contigo Diré la verdad, no tiene sentido perseguir al amor si no te has encontrado a ti mismo Lo acepté cuando aprendí El arte de saltar al abismo Sin empujar a nadie contigo Aun así entre las diferentes cosas que no han vuelto a ser lo que antes eran Estoy yo Quizá olvide el lugar donde perdí mi alma Por eso en cada silencio siempre hay una voz que llora y las palabras y sus pausas Me elevan o me arruinan Aunque me agrada la melancolía Me recuerda a mis días de lluvia Pero se nota que escribo al vacío Porque nadie viene a curarme A veces el dolor me mira y no sabe si reír, llorar o hacerme galletas Debe ser porque en la ciudad de los rotos no nos cansamos de intentarlo Pues que a veces queremos curarnos Pero amamos demasiado esa herida El mundo es una cruel mentira El humano y sus toxinas ven y aspiran Transpirando el odio y el rencor Inmersos de falsedades como vapor y radiantes de maldad Jamás podrán apagar su soledad Rodeados de sus semejantes Nunca serán seres Plenos abundantes de tristezas y demencias delirantes Planeta podrido que Venera una imagen Árboles torcidos, ríos de sangre El cuervo postrado en la cruz errante Mirada perdida del majestuoso vigilante Cristian Tisca La maldita 668 Slowed Beats produciendo Chalco Zona Oriente Ha 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 Gracias por ver el video.